Buenas, buenas. Les va a sonar este sitio porque es que llevamos toda la semana aquí en Madrid y nos han tratado también en este asador, Casa Juan, repito, que nos han tratado tan, tan, tan bien que me dicen, ¿por qué no vamos a volver? Y como encima el personaje requiere y es tan importante y ella también viene mucho por aquí y le encanta cómo le tratan aquí, pues le he dicho, pues qué cojones, repetimos, estamos en Casa Juan, y esta sí que es muy buena, esta es muy buen personaje, ¿con quién estamos? Ahora mismo lo van a saber, con Nuria, con Nuria Bermude. Muchas gracias por venir, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y estamos aprovechando para ir comiendo poco, porque es que nos ha coincido en la entrevista, ella es una chica muy ocupada, y dice, mira, pues solo tengo tiempo a la hora de comer, pues vamos a comer juntos y hacemos la entrevista. Que quede una cosa natural. Claro que sí, además como luego dicen que no coma, pues por lo menos que la gente me vea comiendo. Y tú que estás acostumbrada, pues hacer las entrevistas en platós y tal, y que tengas ahí, bueno, eso son cosas directas, y que tengas un montón de tertulianos que a la vez igual te están atacando, que te quitan hasta el hambre, pues en este caso, yo te voy a comentar cosas que te pueden muestrar o no, pero bueno, tú ya sabes cómo te vas a tratar. Si me quieres maltratar, me maltratas, que es dispuesta. Venga, vale. Bueno, decir de Nuria, pues ¿quién me va a conocer a Nuria? Nuria es famosa por muchas cosas que Nuria es. Nuria, pues se le empezó a conocer, pues como todo el mundo sabe, pues porque era una chica que salía en muchas revistas, mucha información, por su andar de noche, que decidían que ella salía de noche para atrapar a algún famoso o alguien. Lo atrapé, lo atrapé. O alguien importante en su vida para poder vivir del cuento. Claro, sí, sí, muy bien, muy bien. No sé si estoy en lo cierto. Sí, más o menos. Tuve una relación con Antonia de Flores y a partir de ahí se disparó todo. Pero y lo que yo digo, a ver. Yo fumo, ¿eh? Es el único vicio que tengo, así que lo voy a hacer públicamente, no tengo que esconderme de nada. Para eso también, lo que es un trabajo hay que valer. Lo que yo digo, a ver, cada uno se busca la vida como puede, como quiere. Y si tú en el momento es oportuno de que era así, ¿por qué? Porque además ella está divina, está muy guapa. Esa otra persona igual no podría dedicarse o hacer lo que tú haces. Lo hacía, hacía. Luego ya me reinventé y tal. Hablaremos un poco de todo lo que es su vida. El momento, ya que lo ha dicho, igual a mí me cortaba un poco, decírselo. Yo esto que de los seis pueblos que no me lo creo. Pues pregúntaselo a él. Bueno, me lo creo por tu parte, porque tú no estás pa' seis, estás pa' doce. Joder. ¿Cómo son estos de Bilbao, eh? Siempre exageran todo. Porque yo soy de Bilbao y yo soy... En Bilbao todo grande. Y yo estoy dispuesto. Pero eso sí, con alguna ayudita, ¿eh? Porque a tener algo tomaría, no me jodas. No, no, nada, nada. Creo que un par de copas. Pero bueno, te lo dijo. Es que no me acuerdo, es que hace tanto tiempo ya. Si lo dice por lo de la viagra esta, no existía. Por entonces no existía. O sea, ha existido siempre, ¿eh? No, yo no la conocía. Tú eras una niña muy joven, entonces eso no sabías, no estabas preparada. Claro, claro. ¿Te acuerdas que ibas con dos coletitas y con la minifalda del colegio todavía? Sí, sí. Bueno, minifalda un poco más larga que mi. Mi padre no me dejaba llevarla tan corta. ¿Con cuántas años empiezas a todo esto de...? ¿De la tele? Sí. Con once. ¿Con once? ¿Y por qué motivo? Porque me gusta ir de público a los programas, me gustaba hacer figuraciones en series y cosas de estas. ¿Te muy gusta apostar en casting y tal? Sí. O sea, ¿tú lo sabías que ibas a vivir del mundo de la parada? Lo tenía muy claro, pero durante un tiempo tuve que dejarlo de lado porque a mí mi padre es militar y mis padres pues me dijeron que tenía que terminar mis estudios y me quería dedicar a esto. Pero no a esto. Ha sido impedimento. Mi mundo era la moda. ¿Tus pasas en el impedimento? No, no, no. Mis padres me han apoyado siempre y siempre han estado a mi lado. Tienen muy claro cómo soy. Saben que la televisión muchas veces es un poco espectáculo, que no quita que otra vez lo pases mal. Pero me dijeron que tenía que olvidarme del mundo de la televisión y de la moda hasta que terminara mis estudios. Y con 18 años más o menos empecé también a hacer cosas de moda y de actriz también. ¿A ti no te ha importado nunca, por lo que se ve, que la gente que te ha relacionado un poquito, pues que eres una chica igual quizás aprovechona, no es la palabra, aprovechona de la situación. Pero yo sinceramente no le digo por hacer la pregunta, pero yo es que creo que ha tenido sus dos o varios impuestos, como digamos, dos huevos impuestos, tenemos los machos impuestos y ya ha tenido la, ya no le llamó suerte, sino ha tenido el saber estar y por eso se hace con ese tipo de gente que no es fácil, que no es fácil relacionarse con gente, porque igual el de Antonio a veces en su día, pues era un tío, era un tío importante por quien estaba. Pero es que después, se han olvidado como becan y ya no hablemos, ahora hablaremos de tu ex, que ya es la leche, ¿sabes? Que algo tienes que tener, porque claro, si tú eres una fresca, no te puedes relacionar con esa gente, tienes que tener una educación, tienes que tener unas bases de algo, o sea, digo yo, no sé, si cualquier chica, ahora tú mismo desde aquí le puedes decir, no, os vais al Buda a la noche de Madrid, allí, os pones en la medifaldas y a triunfar. Para algunas a lo mejor era fácil, yo es que me convertí en las relaciones públicas por la noche de uno de los locales más importantes que había en Madrid por entonces, entonces había mucho famoso allí y desde siempre me he movido en este círculo, normales, por ejemplo, a lo mejor la chica que sale con... porque su padre o su hermano son pintores, pues saldrán con pintores, los que salgan con policías, saldrán con policías. Mi mundo es un poco el de la farándula, el mundo del deporte. El mundo del deporte, ¿te gusta? Porque claro, eres representante. Sí, soy representante de futbolistas. ¿Sigues trabajando representante de futbolistas? Sí, claro que sí. ¿Qué futbolistas llevas ahora? Porque también llevas futuros futbolistas con proyección, ¿no? No, no, no. Ahora lo dejé todo por Dani porque él me lo pedía así. No es fácil ser una mujer en un mundo de hombres y no es fácil tener una relación con una persona que es celosa, entonces hay veces que tu pareja no entiende que hables con un chico al que vas a representar, no entiende que hables con un director deportivo, no entiende que hables con un presidente, no entiende que hables con un periodista por celos y por cosas. Entonces se dejaron las cosas, sigo llevando a Dani, tengo otros representados. ¿Ah, le llevas a Dani todavía? Sí, que yo sepa, sí. ¿Pero esto no acaba muy mal o qué? Fatal, como el Rosario de la Aurora. ¿Eso cómo? Pues tú no puedes prescindir de tu representante, él no puede decir, ahora no tengo que representante, o es que eres tan buena que aunque os debéis mal, le interesa todavía que la representéis. Me encantaría llevarme bien con el padre de mi hijo, porque haya pasado lo que haya pasado y aún teniendo que estar dolida y enrabietada y de todo, no deja de ser el padre de mi hijo, me llevo bien con cualquier snubi, ¿por qué no me voy a llevar bien con el padre de mi hijo? Si es la persona que me ha dado lo que más quiero, que es mi hijo. Pero no es por problemas tuyos, es por problemas. Y luego hay una segunda persona que, perdona, igual no te lo diga, pero es su madre que debe ser bastante intrometida, ¿no? Sí, es un poco extraña, fuera de lo normal. Quizás igual es una mujer igual que ha vivido poco la vida, igual que, digamos, que igual pues está obcecada por su hijo y tal y no entiende mucho de otra cosa. O sea, a ver, que todo el mundo puede tener una educación, vamos a decir, que no estoy diciendo que esta mujer, ¿no? Pero igual meterse en estas cosas igual está un poco fuera de sitio, ¿no? Porque yo creo que van en la pareja, en los trapos suyos, pues igual si los quieres sacar a reducir, está la pareja. En este caso él y tú, me metes en la madre de mi hijo, no me parece demasiado bonito. Yo creo que a ti tampoco te ha gustado mucho, ¿no? No, no me ha gustado porque es una persona que siempre ha caído ir a televisión y yo le cortaba la verdad un poquito para que no fuera. Cuando me separé de Dani, llevaba tres meses aquí en España callada, nadie lo sabía hasta que la primera mujer de él y la madre hablaron y entonces ya creí oportuno salir a defenderme. La forma que tiene de hacer las cosas es la forma que ha tenido siempre, lo que pasa es que ahora la gente lo ha sabido y no sé, no la quito culpa. Me parece que es una persona que, bueno, no tiene el nivel cultural necesario como para salir hablando en televisión, que habla de una forma muy suya, pero igual que es una persona que no piensa... Un poquito desprestigiando igual a tu persona, ¿no? Digamos que muchas veces igual se puede hablar de una persona que no es de tu agrado, bueno, estás hablando del teléfono en directo, pero seguiremos cortando, cojones. Pero sí es verdad que, por lógica, claro, yo tengo madre y mi madre pues siempre va a mirar por mí y no ven otra cosa como tu madre o tu padre en este caso. Pero sí tener un poquito de vista y pensar, bueno, eso, los que son famosos son ellos y son los que tienen que arreglar ante la prensa, ante el mundo corazón, digamos. Los que no te puedes meter es una mujer igual, que igual no está preparada para estas historias y igual está haciendo un poco el ridículo, ¿no? Esa mujer.